qué onda y bienvenidos a todos en este nuevo vídeo este vídeo es de noticias bueno qué es lo que pasa dice cuidado con la actualización la última actualización de windows 10 dice que puede provocar pantallas azules en efecto es una noticia reciente dice que puede provocar este tipo de código critical process die o sea que el proceso muy bueno qué quiere decir esto que si ustedes piensan que su computadora se rompió instalaron algo mal pues no puede deberse a la actualización que tengan esto solamente es con windows 10 no es con windows 7 ni nada sólo con windows 10 como sea como es la actualización como se llama la actualización es esta la kb 44 89 89 4 y es del 19 de marzo bueno cómo podemos saber saber si tenemos esta actualización y que nos está provocando sus pantallas azules es muy fácil yo ahorita tengo windows 7 pero es lo mismo para windows 10 este así que le damos en inicio panel de control desinstalar un programa y vamos a ver actualizaciones instadas también lo pueden hacer este en windows 10 buscando en cortana o directamente a la lupita cual versión que tenga no bueno ahora como sabemos que actuales este como buscamos la actualización muy simple expulsamos por acá igual windows 10 y buscamos la que la correspondiente a la que le está dando el problema en este caso de la kb 44 89 89 4 del 19 de marzo que es lo que vamos a hacer simplemente aquí la seleccionamos y le damos desinstalar y sería todo o sea el error se corregiría en todo caso que tuvieran este otro tipo de errores pues ya sería otra situación y pues aprovecho si tienen algún este errorcito por ahí que quieran este solucionar o algo pregunten con toda confianza se pueden ir también al grupo de facebook que tengo este ahí solucionamos problemas también estamos empezando pero igual estamos creciendo así que pues adelante no y recuerden también suscribirse a este canal darle like y compartir con sus amigos porque igual no vayan a estar con angustia de que su computadora pues pues esté mal así que pues compártanlo compártanlo para que no esté sus amigos no estén ahí con la preocupación bueno les dejo aquí por aquí al final unos este unos vídeos recomendados y nos estamos viendo a la siguiente nos estamos viendo hasta luego